Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarles la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarles la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sentido gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia dentro de mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré Dios con dos cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Te llevo las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi toda También es un nuevo nombre, Jesús Te levantaré mi voz para que puedan escuchar Dios con dos cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Te llevo las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi toda También es un nuevo nombre, Jesús Levantaré mi voz para que puedan escuchar Que eres tu besos, señores, señores, señores Como no alabables Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarles la verdad de mi existir Esta voz que hoy canta no valía un beso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabables? Si de esperanzas caminaba, no se me lo tiró Lo que te quiere, no creía, no se me lo tiró Una cosa de sangre y de misericordia Adentro en ese que dijo Jesús Yo te haré vencer, te levantaré Dios con dos cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Si llevo las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Porque de los nuevos nombres Jesús Levantaré mi voz para que pruebas de escuchar Que eres tu Jesús Señor de señores ¿Cómo no alabables? Dios con dos cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Si llevo las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso le alabo Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo También en tu nuevo nombre, Jesús, levantaré mi voz para que puedan escuchar que eres con tu Señor, Señor de los pecores, como alabables. Dios con dos amenazas, de tormento, de dolor, de sufrimiento, en aquel padero ensacretado, donde llevo las sueños de mi triste y cruel pasado, y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús, Jesús, Señor de los pecores, como alabables. Dios con dos amenazas, de tormento, de dolor, de sufrimiento, en aquel padero ensacretado, donde llevo las penas de mi triste y cruel pasado, y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús, Señor de los pecores, como alabables. Dios con dos amenazas, de tormento, de dolor, de sufrimiento, en aquel padero ensacretado, donde llevo las penas de mi triste y cruel pasado, y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús, 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 Dios, Jesús, 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 Jesús. ¿Cómo no alabarles? Hoy mi risa, mi llanto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen Nuevo nombre de Jesús Le mandaré mi voz para que puedan escuchar Quienes con vos, Señor de señores ¿Cómo no alabarles? Gracias por ver el video